¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, estamos aquí en Gordon, en las oficinas, y mira, ya se han puesto... ¡Uy! ¡Todos trabajan! Han puesto todos cara de interesante, como si estuvieran trabajando, y hace un momento estaban todos mirando New York por los cabrón. ¿Es verdad o no es verdad? No, no, yo es que soy más de petarlas. Ah, sí, sí. Pues mira, yo soy más de petarlas, pero... Bueno, como os decía, ya estamos en Gordon, ahora en la terraza, en esta terraza ilegal, donde no deberíamos subir jamás. Hay una cosa que me gusta mucho hacer de vez en cuando, que es desempolvar el disco duro. Pasa una cosa, cuando viajas tanto, y cuando haces tanta carrerita, y cuando en el día a día tienes ocasión de grabar a mucha gente, a través de Gordon, a través de Visto lo Visto, etc., te pasa que hay cosas que las haces y se quedan ahí, empolvando. Y hoy estaba mirando, y justamente esta noche estrenamos el documental de la Titan Tropic, en la antiga fábrica de Estrella Damm. Like, si tenéis ganas que hagamos Golta por España, y que lo subamos a YouTube. Y justamente estaba mirando cosas que tenía por ahí, y joder, me queda la Titan y pa' casa, pa' hacer Doku, y me queda la Madrid-Lisboa. Y viendo esta Powerade Series Madrid-Lisboa 2015, he pensado que, uno, lo que voy a hacer esta vez no es un documental al uso, sino las imágenes a modo de blog que veréis a continuación. Que he ido cogiendo, y de repente hay mucho material grabado y muy chulo. Y dos, luego no voy a hacer un documental largo, sino que, para cuando vuelva de la Snow Epic, que mañana nos vamos a competir en la Snow Epic, que es esta carrera con Fat Bikes, dejo el link ahí abajo del vídeo de ayer, haciendo el unboxing de la Fat Bike, con nieve, con estas bicis, etc., Pues cuando vuelva de ahí, al cabo de una semana más o menos, lo que voy a hacer es, tipo, lo que hice con la Mongolia, o con la Barcelona-San Sebastián. Es decir, dedicar, si os parece bien, una semana temática a ir subiendo cada día el resumen de una de las etapas. Es verdad que las hicimos del tirón, ¿eh? Yo llegué hasta la etapa 8, con 550 kilómetros, en, creo que llevaba casi 40 horas, o sea, me faltaban 200 kilómetros para llegar a Lisboa, y nos quedamos fuera de corte. Entonces, aquí va la cosa, y si queréis que, a partir de dentro de 10 días, vaya subiendo cada día un vídeo resumiendo una de las etapas o algo así, like al vídeo, y a ver qué os parece. Ah, y ¿sabéis por qué no haré documental? Porque el documental será este año que viene, cuando vuelva a ir y la cabe de una puta... Venga, va, los tres hermanos. Aquí vamos a acabar como... Pero no me tapes la cara, coño. Dos minutos de empezar dice que me he dejado el track, digo, la puta que parió al diablo. Kilómetro 3, primera etapa. Esto sin audito. Los señores, está ley ya. En San Juan, callaos como putas. Es probable que no volvamos a ver esto. Disfrutad. Sí, sí, carrera rodadora. ¡Ja! Así de listos somos. No hemos salido ni de Madrid prácticamente y ya estamos volviendo para atrás, que ya nos hemos perdido. ¡Ja! Con dos cojones, chaval. ¡Hasta ahora! ¿Qué te cuentas? ¡Chaval de menos ya! Yo creo que has pegado el estirón desde la Titan. Sí, qué estirón, tío. De tantos powers que he debido. ¿Qué pasó? Ahora lo he pinchado, tío. ¿Todo correcto? ¿Hombre, va a decir si es tú, tío, cabrón. ¿Te falta algo? No, merci, ahora voy. Llevamos ya dos, tres kilómetros subiendo de este estilo. Y ahora todo lo que hagan en la subidita. ¡Ay! A recuperarlo en la meadita. Con dos cojones, 45 kilómetros, hemos perdido a las libres. Nosotros nos hemos perdido dos veces. ¡Eh! Pero vamos como unos señores, ¿eh? Y como tiros. ¡Hostia! ¡Epa! ¡Que os habéis perdido! ¡Cago en la puta! ¿Por dónde veníais? Sí, navegando mis cojones estabais navegando. ¡Venga, Mardi! ¡Coño, que eras liebre y te estamos esperando nosotros! Ahí al fondo ya se ve todo Dios con pie al suelo. ¡Acuentas! Que aquí no hemos venido a mear, ¿eh? Picha brava. Ah, vale, vale, perdón. Venga, muy bien. Saluda al vídeo. El año pasado no recordaba que hubiera tanta bajada como este, ¿eh? Pues ahora agafaré en power, ¿eh? Y esto es que va a ser roto. Para la siguiente tener preparado, por si acaso. Vale. Para la siguiente yo solo necesito mi mochila. Por ejemplo. Pues ya te he hecho un hielo y está un pelín más. Vale, sí, para acompañar. Acaba llegando aquí. ¡Vamos! Está muy bien porque dicen, solo hay un 10% de carretera y así os lo hacemos más fácil. Y nos ponen una carretera, hijos de puta. ¡Hostia! Voy a poner un funicular también. Igual sí que... Mira, podemos bajar por aquí. Sí. Sí, vale. Bajamos por aquí. Están los supercaminos de la Madrid-Lisboa. Mucho ojito porque la puta carrera es mucho más dura que el año pasado. Todo esto el año pasado era carretera. Aquí estamos nosotros. Y ahí arriba vamos. Es que llevamos cuatro horas, acabó la primera etapa. Y el trozo que acabamos de hacer. Probablemente sea el más duro que hice de todo el año pasado. Y no hemos llegado ni a la mitad de la... Chavales, acabamos de pasar momento crítico, ¿eh? Un poquito, un poquito. Nos hemos chupado unos kilómetros de inicio de la etapa 2. El año pasado se hacían por carretera, por aquí por donde vamos ahora. Nuestro gozo en un pozo, porque la carretera ha durado cinco kilómetros. Y ya volvemos a estar ahí. Chavales, ¿qué pasó con las rampas? Este, este. Me he caído y al caer me ha hecho alzarse el músculo. Rodadora, oe. Joder, esta etapa se nos ha hecho mucho más larga de lo previsto, con lo cual ya es de noche. Ahora sí que como veis es completamente de noche. Han salido dos o tres kilómetros más de lo que tocaban. Por suerte ahí arriba está la luna llena y a pesar de que estamos en medio del bosque, pues algo vemos. Venga, Valen, aquí, aquí, Valen. ¡A valentí! Ahí hay tapitas, chaval. No, no va a llover, pero... No va a llover, pero... Va a llover, pero... Va a llover, pero... Sí, sí, segundo trending topic. Pues ya podemos retirarnos. Venga, va por culo. Venga, va. Espera, que le falta el vídeo. Habéis ido a Blue Tropic. Pero este se pierde. Espera, voy a poner el tirado. Qué huevos tenéis, macho. Aquí vamos de noche. No sé si lo estaréis viendo, pero vamos subiendo. Puerto, con unos pedregales, incluso poniendo pie al suelo es complicada. Joder, macho. Si hubiéramos ido por el camino ese, al final del todo lo cogíamos otra vez. Mierda, pues vamos para allá. Lo siento, tío. Tranqui, vamos para allá. Otro principio de etapa de enfermar, con una subida que te mueres. Suerte que en breve viene un poquito de carretera. Aquí es el abrevadero donde el año pasado iba destrozado, no me entraba nada de comer, iba con Dieguito. Y pegué una trallada del miel. Oh, joder, por fin un poco de carretera. Mucho frío ahora, mucho, mucho, mucho frío. Hemos estado a punto de congelación. Yo creo que íbamos demasiado frescos. La putada es que yo además llevo estos dos dedos cortados que he cortado antes para poder utilizar Twitter y Snapchat. Y me cago en la puta, lo estoy notando que flipas. Qué tirone más te he dado para pillar a estos tres. Venga, 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 que ya estáis aquí. Aquí ya estáis aquí, en la estación. Tienes caldo caliente, ¿vale? Le he dado yo uno, le he dado yo uno. Ale. Ale. Ale, sí, hombre. ¡Oh, Valentín! Empieza a levantar. Tienes las dos cosas, ¿eh? Y tienes pasta. No es más fuerte. Yo creo que ya... Venga, adelante. Es un paso a eso. Esto es para despejarnos un poco. Estamos ahí a motor routes. ¡Buah! Acabamos de echar. ¿Ahora viene? Una cagada. Llevamos la racha. Tercer salto de valla En dos kilómetros Las vallas no se han acabado Cuidado por donde tengo que pasar ahora ¿Y de aquí hacia dónde? A lo que no sé Estoy aquí, he llegado, he venido como he podido En tren desde Madrid, luego hasta aquí a Cáceres Me he tenido que compinchar a última hora Esta mañana he llamado a Borja De tío tienes que venirme a buscar Ha flipado y ahora supongo que debe estar flipando Y espero que flipe mucho Valentí Porque le quiero esperar allí en el sitio donde se pegó la leche Junta de ella a Borja Que creo que le va a hacer mucha, 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 mucha ilusión Este señor es el que nos llevó al hospital Cuando rescatamos a Valentí Y me acuerdo que todo el camino Le iba hablando, hablando, hablando Para que no se durmiera Bueno, nos cuidó, nos cuidó también Y me ha hecho mucha ilusión encontrarlo este año Y está allí pendiente de Valentí A ver si lo veo Le diré, no te acuerdas de mí A ver qué digo Un rato Te volías por aquí expresamente Venga tío, te has guanyat dormir No, sí, no tinc ni son Y ahora estás como... No tinc ni son Señores Gracias por todo No sé, tío No sé, no sé A part de la etapa 2 Que la diferencia de horas Pues no sé un mes en par de las horas Los ganadores han tardado dos más que el año pasado Sí Pues ya sé dónde las hemos perdido Sí Es una puta Básicamente tendríamos que haber ido más rápido Es que no hay otra cosa que esto Porque a medida que vas llegando a las últimas etapas Los cortes que te dice la organización ya te van quedando cortos Creo que el trabajo que me queda ahora es... ¿Cómo se llama esto? Aceptarlo Aceptar lo que no he podido Aceptar lo que no he podido Y no pasa nada tú No somos superhéroes Y hay que reconocer que uno llega hasta donde llega Y que uno hace hasta donde hace Y yo... La verdad es que esta vez Bueno, y la otra también Me cago en la puta He hecho todo hasta donde podía Y he llegado hasta donde podía Lo único creo que debería haber ido más rápido